... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenidas a 10TV Noticias. La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, ha destacado que las obras en el sistema de abastecimiento quiebrajano-víboras mejorarán la vida de la ciudadanía al garantizar agua en cantidad y calidad a una población aproximada de 220.000 habitantes. En la visita que la ministra ha cursado este jueves a las obras de la segunda fase del sistema, las ha catalogado como expresión de compromiso con la ciudadanía de la provincia, ya que se efectúa en el marco del plan Activa Jaén. Estas obras de la segunda fase se enmarcan dentro del proyecto de abastecimiento del sistema quiebrajano-víboras, actuación declarada de interés general del Estado. Dicho proyecto cuenta con una inversión total de 61 millones de euros y fue incluido en el programa de medidas de activación Jaén 21, aprobado por el Consejo de Ministros el 20 de enero del pasado año 2006. Convención a la vista para el Partido Popular, que en estos momentos celebra un acto en Cazorla para la presentación de candidatos de la comarca a las elecciones municipales. Una cita encabezada por el presidente regional del PP, Javier Arenas. Y mañana, el director del Departamento de Asuntos Institucionales de la Presidencia del Gobierno, Gabriel Maganto, el secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, y la consejera de la Presidencia del Gobierno andaluz, María del Mar Moreno, van a participar en la reunión de la Comisión de Seguimiento de Activa Jaén, a la que también asistirá el presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Moisés Muñoz, y el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, Felipe López. Les contamos más asuntos antes. Veamos los titulares de hoy jueves. A falta de conseguir el dinero, el proyecto para el traslado del mercado de abastos marcha y se prevé su futura ubicación al final de la Avenida de la Libertad. Coordinación conjunta entre las áreas municipales de igualdad, en las ciudades de Úbeda y Baeza, y el Instituto Andaluz de la Mujer de cara a la planificación desde 2011. El Consejo Local de Izquierda Unida traslada al Ayuntamiento las denuncias de los vecinos de la calle Valencia por la inactividad de la Fuente de la Mandrona. Comisión electoral en Baeza para perfilar los distintos ejes de trabajo que el Partido Socialista incluirá en el programa electoral para los próximos comicios. Más de 6 millones y medio de euros son los que el Ayuntamiento de Úbeda pretende conseguir para sufragar el proyecto de traslado del mercado de abastos. Ya se perfila la venta a Juanillo como destino, el lugar cumple los requisitos técnicos y el pliego para ello ya está en proceso de redacción. El proyecto del traslado del mercado de abastos subetenses es uno de los asuntos pendientes que el Gobierno local socialista pretende ejecutar antes de la cita con las urnas en mayo. Es por ello que para reactivar el asunto, el primer Edil Marcelino Sánchez decidió acelerar las gestiones con el Banco Europeo de Inversiones, entidad de la que podrían obtenerse los fondos necesarios que permitan la puesta en marcha de la iniciativa. El objetivo no es solo trasladar el mercado, sino también construir un espacio moderno, un nuevo centro comercial con aparcamientos subterráneos y galería comercial gestionado de una forma directa o indirecta por los trabajadores del propio mercado. El municipio presentó el proyecto en las últimas horas en Sevilla, donde dice lo ven viable, ya que persigue revitalizar el centro urbano y potenciar el desarrollo económico y social de la zona. Ellos tienen una línea de subvención, de financiación, de proyectos que tengan una intervención directa en un punto estratégico de las ciudades y que generen alrededor de esa intervención que pretenden financiar, que generen movimientos positivos y de regeneración urbana, social y de reactivación económica. Cuando conocimos ese planteamiento de propuestas y de posibilidad de subvención, nos pusimos manos a la obra e convertimos el proyecto del mercado de abasto, de la recuperación comercial del mercado de abasto, de la modernización de la obra y de la estrategia comercial con la construcción de los aparcamientos, lo convertimos en un proyecto que ya lo que nos han dicho es que sí es de los que forma parte de sus subvenciones, de su apoyo financiero. Se trata de un proyecto que se gestionaría por una parte con lo que sería el aparcamiento y por otra parte lo que sería la galería comercial, preferentemente en cooperación con los propios vendedores. Estaría por encima de los 6 millones y medio de euros aproximadamente y ellos lo que han dicho es que sí es viable que empiecen a analizarlo para su posible inclusión en las subvenciones. La consecución del montante necesario para llevar a cabo los trabajos, más de 6 millones y medio de euros, aún está en el aire, aunque lo que sí se perfila ya es la futura ubicación, previsiblemente en lo que se conoce como ventajo anillo al final de la Avenida de la Libertad. El local de destino ha sido objeto ya de exámenes técnicos que han corroborado que el lugar cumple con los requisitos. Lo que sí deja claro el alcalde es que una cosa es empezar la obra y otra llevar a cabo el proceso administrativo que también tiene su aquel. Estaríamos hablando de un traslado, el sitio que vemos nosotros, que reúne las condiciones para que durante el tiempo que dura la obra se pueda mantener la actividad comercial de los vendedores que actualmente hay allí en unas condiciones de satisfacción que cumpla, por supuesto, con las normas de accesibilidad, de evacuación y de seguridad y de salubridad que nos exigen las leyes. Es ese local comercial, ese espacio muy amplio, yo creo que para que sea una actividad provisional, pues bastante coherente. Es una zona que gana cuota de mercado y de cercanía a un montón de personas de toda la zona alta de Úbeda, del entorno del barrio San Pedro, de la Avenida de la Libertad, y está suficientemente cerca de otras zonas bajas como para que no los pierdan. Yo creo que se trata de una solución suficientemente buena, como digo, para hacer una propuesta provisional. El Instituto Andaluz de la Mujer cierra los datos de 2010 en cuanto a la atención a usuarias y actividades en los distintos municipios llevadas a cabo desde los Centros de Información a la Mujer en la provincia. Hoy, reunión de coordinación con Úbeda y Baeza. Informar pertinentemente de la línea de subvenciones, actividades y acciones que se pondrán en marcha desde los Centros de Información a la Mujer de las ciudades patrimonio este año. Ese ha sido uno de los claros objetivos de la reunión mantenida en la mañana de hoy desde el Instituto Andaluz de la Mujer con las respectivas áreas municipales de la Mujer en los ayuntamientos de Úbeda y Baeza. La coordinadora provincial, Natividad Redondo, ha sido clara en cuanto a la prestación de ayudas y el mantenimiento de los presupuestos para el funcionamiento de estos centros. También ha querido conocer de ambas la marcha de los mecanismos que se activan para el tratamiento de los casos de violencia de género. Vamos a hablar no solamente del 8 de marzo, de aquellas acciones, actuaciones que se van a llevar a cabo con motivo de estas fechas, sino vamos a seguir hablando de lo que supone la violencia de género, el tratamiento que se le está dando, los recursos que tenemos para todas las mujeres víctimas de violencia. En cuanto a las asociaciones de mujeres, la importante red que tenemos de asociaciones de mujeres en la provincia de Jaén, que como estamos viendo, para ser una provincia pequeña, tiene un número de asociaciones muy importante, quizás sea la provincia que más asociaciones tiene, y que a través de ella se van realizando actuaciones en todos los pueblos de nuestra geografía provincial. En el caso de Baeza, donde comenzaba la jornada, cuentan con el apoyo y la tranquilidad del respaldo del Gobierno andaluz que garantiza la continuidad del servicio con el personal técnico y de cara a las asociaciones de mujeres del entorno. Con la preocupación de cómo está la situación económica, pero con la tranquilidad de que la Junta Andalucía, una vez más, apuesta por los centros de información a la mujer, que vamos a seguir contando con el mismo dinero y con las subvenciones que veníamos recibiendo, y no solo nosotros, sino también nuestras asociaciones, las asociaciones de mujeres de nuestra ciudad y de nuestras pedanías, contarán también con el apoyo, como no podía ser de otra manera, y como viene demostrando el Instituto Andaluz de la Mujer, como otros años. Así que para nosotros, además de la reunión de trabajo, en la que hablaremos de cómo se van a desarrollar las actividades, no solo las que vienen ahora, en el 8 de marzo, sino a lo largo de todo el año, pues también hablar del tema económico, de las cuestiones económicas, y sobre todo tratar las cuestiones que también atallen a nuestro centro y que vienen directamente del Instituto Andaluz de la Mujer. En el caso de Úbeda, Carmen Requena manifestaba a sí mismo que esta reunión, en concreto, es buen momento para recabar datos, ya que a la vista está la próxima Comisión de Igualdad, el 9 de febrero, donde se hará balance del pasado año 2010, en cuanto a actividades y atención a usuarias. Aprovecho esta reunión para hacer un poco recopilar datos para la próxima Comisión que tenemos, el día 9, en la que daremos cuenta un poco del balance del año 2010, en cuanto a lo que se ha hecho, las usuarias que se han atendido y las actividades que se han realizado. Y también vamos a informar sobre lo que se está haciendo ya para preparar las actividades del 8 de marzo. Concretamente, desde el CIN, pues ya se han mandado las bases para el concurso de dibujo que se va realizando a lo largo de bastantes años ya, que se hace en todos los colegios, sobre lo que es el reparto de las tareas del hogar. Entonces, pues tiene distintos niveles, en función de la edad de los escolares. Y, aparte de esto, pues también luego daremos cuenta a los medios del informe que se nos ha pasado desde la Unidad de Prevención de Violencia de Género. Dos decisiones contradictorias afectan a la orujera de Baeza. Ayer, por la mañana, el Ayuntamiento decidió ampliar el plazo dado a la empresa para clausurar los dos secaderos de orujo hasta el mes de abril por la tarde. La dirección de la misma, sin atender el compromiso del alcalde, optó por paralizar parte de la actividad y anuncia una regulación de empleo. La actividad de dos de los cuatro secaderos de la orujera de Baeza cesó ayer por decisión expresa de la dirección de la empresa Olícola Jaén. Se trata de una paralización parcial de la actividad en la planta, como explica la sociedad en un comunicado que cumple un auto del juzgado contencioso administrativo número 2 de Jaén. El Ayuntamiento denunciaba ante esta instancia que la industria estaba abierta con parte de sus instalaciones sin licencia. A este punto se llegaba después de que saltara por los aires un plan para trasladar la fábrica fuera de su actual ubicación en la fachada sur, una zona de especial protección desde la declaración de la ciudad como Patrimonio de la Humanidad. La medida implica la aplicación de un expediente de regulación de empleo. Llegado el caso, la suspensión en sus funciones o los despidos necesarios afectarán previsiblemente a una veintena de los 40 empleados. Olícola Jaén anuncia que está dispuesta a litigar con el Ayuntamiento Baezano para defender sus intereses empresariales y argumenta que si el cierre parcial de la industria causa daños y perjuicios, deberá ser la Administración local la que haga frente a ellos. Ante esto, el alcalde, Leo Cadimarín, se pronunciaba de manera contundente. Jamás yo he puesto en duda la licencia de la fábrica de aceite. No, no, hemos puesto en duda. No en duda. Tenemos la certeza de que hay parte de la actividad que no es legal. Lo cual no significa que sea ilícita, como aparentemente puede deducirse de la nota. Es decir, claro que el sector de actividad del secado de oro brujo es una actividad lícita. Y que no significa que la maquinaria que está utilizando tenga la homologación de las autoridades de agricultura. No he puesto nunca en duda. Sería bastante que la maquinaria fuera ilegal. Pero bueno, lo que no tiene es la licencia de actividad del Ayuntamiento de Baeza. De esta forma, Olícola Jaén no apura el plazo dado por el Gobierno local baezano, que le dio de margen hasta hoy viernes para detener los dos secaderos que no están autorizados. Eso sí, Olícola Jaén maniobra sin tener en cuenta los últimos movimientos del equipo de Gobierno. El alcalde, Leocadio Marín, accedió ayer, como saben, a suspender la orden de cierre hasta abril, momento en el que, según lo previsto, acabaría la campaña si funcionan las cuatro líneas de secado. El cambio de postura llegó tras una reunión con el grupo de trabajadores y con la condición de lograr que, a partir de este momento, se suspenda de forma definitiva el secado de Alperujo. El propio alcalde se comprometió a propiciar el máximo de indemnizaciones por despido a los empleados que les pudiera afectar la medida. La empresa dejó claro ante esto que nada haría cambiar su decisión. Les hablamos de más asuntos. Enseguida, los temas que nos trae nuestro compañero Juan José Ballesteros. Adelante. El Ayuntamiento de Baeza, mediante su titular de Personal y Hacienda, José María Fernández, ha analizado la labor empleada en este campo durante la presente legislatura, marcada por la situación de crisis económica. Por ello, el Edil ha concretado que el trabajo desempeñado desde el consistorio ha tenido un plus de dificultad para saber resolver, en la medida de lo posible, los contratiempos que se han presentado a lo largo de estos años. José María Fernández ha recordado que la gestión realizada en el anterior grupo de gobierno del Partido Popular durante los años 2003 y 2007 fue un fracaso puesto que Baeza gozaba de una bonanza económica que invitaba a solventar los problemas con más facilidad. En este sentido, el concejal asegura que se triplicó la deuda del Ayuntamiento a corto plazo con los bancos, pasando a 1.295.000 euros a 3.570.000 euros. Como en cuatro años anteriores de bonanza económica, en el 2003-2007, este Ayuntamiento subió su deuda con los bancos a corto plazo de 1.295.000 a 3.570.000 euros. Triplicó su deuda con los bancos. También vimos cómo se pasó de 2004 a 2007 de tener unos acreedores reconocidos de 4.300.000 a 10.700.000. A eso había que añadirle, además, el millón de euros que se dejaron olvidados en los cajones que luego, en el año 2008-2009, tuvimos que aprobar y reconocer el Partido Socialista. Entre ellos, el famoso asfaltado que se hizo en Pedanía y en un camino cerca de la hiedra. No obstante, desde el Ayuntamiento aseguran que se han pagado nóminas de todos los trabajadores municipales en mes a mes, además de señalar que no se han colocado a nadie desde el PSOE en esta legislatura, puesto que todos los procesos selectivos se han hecho para consolidar a los trabajadores y trabajadoras que ya estaban trabajando cuando entró en la corporación actual. De la misma forma, José María Fernández ha añadido que se ha conseguido un nivel de inversión que jamás se había visto en la democracia de Baeza, con una cifra de 14,5 millones en los años 2008 a 2010, que son más que los 10,4 millones del PP en los años 2004 a 2006. Concretamente, en el año 2008, 2009 y 2010, se invirtieron unos 14,5 millones de euros. Un gasto de inversión que es, sin contar, como es lógico, el que otras Administraciones están haciendo en Baeza. Las travesías, ahora empezará la obra de los Ángeles López Alazar, ahora empezará también la obra de las estaciones de autobuses y toda la serie de inversiones que a coste cero en el nuevo Ayuntamiento se han conseguido para Baeza. Sin contar estas cuestiones, con dinero municipal se ha hecho un gasto de inversión de 14,5 millones en estos tres años, que queda bastante más arriba de los 10,4 millones que el PP invirtió entre 2004 a 2006. Pero lo importante es que esto se ha hecho, como dice el PP, endeudando al Ayuntamiento. Esto se ha hecho sin endeudar al Ayuntamiento de Baeza. El Consejo Local de Izquierda Unida ha querido trasladar al Ayuntamiento las molestias que los vecinos de la conocida calle Valencia están sufriendo con respecto a la Fuente de la Mandrona. En ella no se vislumbra ningún flujo de agua con las consiguientas molestias que está ocasionando a los ciudadanos de la zona. Según ha indicado Diego de la Cruz Martínez, el candidato de Izquierda Unida, el agua se ha podido desviar por causa de las anteriores obras que se ejecutaron en el entorno de la calle Valencia. En esta calle emblemática hay una fuente emblemática, que es la Fuente de la Mandrona. Y hemos observado, porque así nos lo han dicho los vecinos y nos han pedido que lo digamos nosotros los medios, cómo la Fuente de la Mandrona tiene un hilillo de agua, o sea, no pasa agua. Y con todo lo que ha llovido, que están todas las fuentes, están todas a rebosar de agua, pues vemos que no tiene ninguna. Y efectivamente hemos estado allí y no tiene un hilillo, como he dicho. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, pues a raíz de haberse urbanizado la calle, haberse arreglado, pues parece ser que se habrán desviado el venero, el manantial de donde surge este agua. El caso es que a la fuente no llega. No obstante, desde el Consejo Local de Izquierda Unida aseguran que lo peor de esta situación recala en los problemas de las inundaciones que están sufriendo los alfares de la zona, que tienen que desechar muchas de las piezas de cerámica, puesto que quedan dañadas por este fluir de agua. De la misma manera han indicado los problemas con los agricultores, que recogían el agua de la Fuente de la Mandrona para realizar sus tareas de abastecimiento de sus tierras. Los alfares, las casas particulares y los talleres de alfarería, los alfares en definitiva, pues se están inundando. Las cantinas donde ponen ellos a secar sus cacharros, pues los ponen allí porque tiene una temperatura constante prácticamente durante todo el año, pues el secado del barro se hace progresivo y adecuado, pero ahora resulta que a raíz de no caer el agua la Fuente de la Mandrona, a ellos se les inundan las cantinas y por tanto tienen que tirar los cacharros porque se les moja y la humedad que hay allí impide que se pueda secar el barro. Dicen que ellos han ido al ayuntamiento y bueno, prácticamente el ayuntamiento no les ha hecho caso, no han ido absolutamente nadie a verlo. Cuando tuvieron un problema grave de agua, llamaron a los bomberos, los bomberos bajaron, pero es que no se podía sacar agua, no podían poner una bomba porque la profundidad del agua no era suficiente para meter una bomba. Entonces se fueron y bueno, el problema subsiste ahí. Por último y también dentro del ámbito de la calle Valencia, desde el Consejo Local han comentado el pesar de los vecinos por la retirada de los árboles del entorno de la zona, tras la última obra desarrollada. Piden al consistorio que no se olvide de las barriadas de la ciudad y que ahora es el momento para replantar estas zonas verdes que tanto embellecían la calle. Desde que se terminaron las obras, pues nada, está el hueco, está el hoyo hecho, pero no hay ni árboles ni nada. Y no hay propósito de ponerlo puesto, que ya hace bastante tiempo que se terminó. Aparte de esto, los vecinos se han quejado bastante puesto que ellos quieren por la calle y terminaron bonitas como estaban. Y creemos que es la hora de plantar estos árboles, puesto que la calle Nueva se ha terminado las obras y ha sido terminarse y poner los árboles. Entonces la gente se está quejando bastante porque es normal, porque por las calles excéntricas sí que se están poniendo árboles, se están poniendo las calles mucho más bonitas, pero claro, por las periferias, como se puede decir del pueblo, pues nada, se hace lo justo y lo demás se deja sin terminar. El Comité Electoral del PSOE en Baeza se reunió ayer con el secretario general del PSOE en Jaén, Francisco Reyes, dentro del marco de reuniones que éste llevará a cabo con las principales ciudades de la provincia para preparar las próximas elecciones municipales del mes de mayo. De esta manera se concretó el programa electoral y el diseño de la campaña que llevarán a cabo desde el Partido Socialista Baezano. Según señaló Francisco Reyes, mantienen la principal finalidad de aunar objetivos con diferentes colectivos de la ciudad para que ellos expresen cuáles son sus inquietudes para realizar un esfuerzo y llevar a cabo propuestas futuras. No vamos a escatimar el más mínimo esfuerzo en continuar con la gestión y con el trabajo, que en el caso de Baeza ha sido un buen trabajo. Hemos cumplido una parte muy importante de los compromisos que adquirimos en el 2007 en un proyecto de ciudad de Baeza que tenemos y que pretendemos mejorar a través de los contactos en los próximos días y semanas con diferentes colectivos de esta ciudad, con las asociaciones de vecinos, porque queremos conocer cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus aspiraciones. Y cuando coincidan, que casi siempre van a coincidir con nuestra opinión, incorporarlas a nuestro proyecto político. Francisco Reyes también quiso puntualizar que el pasado viernes se llegó a un acuerdo entre la Comisión Ejecutiva Provincial del Partido para decretar que será el día 21 de febrero cuando se aprueben las 97 candidaturas que los socialistas de Jaén presenten en las elecciones municipales. El día 21 de febrero vamos a aprobar las 97 candidaturas que los socialistas de Jaén vamos a presentar en los 97 municipios. Pues en esa propia Ejecutiva se aprobó mi candidatura que tendrá que ser ratificada por el Comité Electoral Provincial, perdón, por la Comisión Provincial de Listas, después por el Comité Provincial y luego ratificada por los órganos regionales y federales del partido. La semana pasada se celebró el juicio en el que un vecino de Larva se ha visto condenado a 18 meses de prisión por circular con una tasa de alcohol cuatro veces superior a la permitida. No obstante, el grueso de la cuestión pasa porque el conductor recogió a tres jóvenes de Úbeda en una conocida discoteca de Baeza cuando estaban haciendo auto-stop. Después de recorrer varios kilómetros por la A316, el vehículo salió de la calzada por el margen derecho, colisionó con mantículos de piedra y volcó. En el accidente murió uno de los chicos y los otros dos vetenses resultaron heridos de gravedad. Pese a todo, se le ha impuesto una condena de 18 meses de prisión por delitos contra la seguridad del tráfico, en concurso ideal con un homicidio y con lesiones por imprudencia. No obstante, al carecer de antecedentes, no ingresará en prisión porque la pena es inferior a los dos años. Desde la Fiscalía habían solicitado tres años de cárcel, mientras que la familia del fallecido reclamó cuatro. El grupo baezano Otómata y la artista uetense Zahara vuelven a cobrar protagonismo en el mundo de la música con una serie de actuaciones que realizarán en los próximos días. En el caso de Otómata, actuarán mañana a partir de las 8 de la tarde en el Fórum FNAC de Sevilla. Para la actuación, la banda ha preparado un repertorio basado en su actual disco denominado Desde el Espacio Exterior, además de repasar los temas más señalados de sus anteriores trabajos y realizar un pequeño adelanto de su próximo disco. Por su parte, la voz de Zahara se escuchará en la sala madrileña Galileo Galilei el próximo día 15 del presente mes, donde homenajeará a las películas que marcaron una generación en los años 80, como Regreso al futuro, Los Gunis o Los Cazafantasmas. El objetivo que se persigue es recoger fondos destinados a la creación de un aula o interactiva de música en la zona más desfavorecida de Mozambique Sur. Además de la uvetense, actuarán en este concierto benéfico importantes cantantes del panorama pop, como Si The Cars, Secon, Miss Cafeína, El Hombre Linterna o Preciado. Finalizamos un jueves donde los cielos fueron poco nubosos o despejados con intervalos de nubes altas durante la tarde. Las temperaturas permanecieron en ligero a moderado ascenso con algunas heladas débiles. Incluso 0 grados registró el termómetro como temperatura mínima y 11 grados de máxima. Los vientos fueron de componente norte flojos a moderados. Para mañana viernes, aguardamos una situación muy similar con cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas nocturnas permanecieron sin cambios o en ligero ascenso y las diurnas se espera de ligero a moderado ascenso. Un grado de mínima y 13 de máxima según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología. En cuanto a los vientos, esperamos que sean flojos variables con predominio de la componente este. Nosotros nos marchamos, le dejamos a continuación con las imágenes de la zona azul en V da tema de polémica y debate, sin duda, que tratamos esta noche mucho más a fondo en una nueva edición de Callejeando con Juan José Ballesteros. Gracias, como siempre, por su atención y buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias!